Buen día público del oriente. La contrapartida de la pobreza en Oaxaca está en sus recursos naturales. Efectivamente, de manera permanente se ha reiterado que Oaxaca tiene los más altos índices de pobreza, incluso similares a los indicadores de África subsahariana. Pero por otro lado, y paradójicamente, contamos con una de las entidades federativas más prósperas en cuanto a recursos naturales. Y aquí me llama la atención el caso de las empresas mineras. Establece la ley minera en su artículo 10 que la exploración y explotación de los minerales o sustancias solo podrán realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, al revisar la lista de proyectos mineros en Oaxaca y de acuerdo a datos oficiales publicados en la página de la Secretaría de Economía, no hay ni una sola empresa, ni mexicana, ni mucho menos oaxaqueña que tenga un proyecto minero. Todas las empresas son extranjeras, tanto de Canadá, Estados Unidos y Australia. En la misma página se documentó que hay 34 proyectos. Solo por mencionar algunos de los proyectos, enumeraremos a continuación los siguientes. El Tejón, Trinidad Norte, Taviche, Tres Hermanas, El Chamizo y Las Margaritas. En esos mismos datos oficiales podemos comprobar que Oaxaca genera un aproximado de 1.786 toneladas diarias de oro, lo que coloca al Estado en el lugar noveno de esta producción. Se sustrae, asimismo, también un aproximado de 5.522 toneladas diarias de plomo, por lo cual nuestra entidad federativa ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a esa producción se refiere. Todo lo anterior da origen a una serie de interrogantes. La primera interrogante es, ¿por qué no se respeta el contenido del artículo 10 de la ley minera? La segunda, ¿por qué esa producción tan intensa no se refleja en un beneficio directo en el combate a la pobreza? La tercera, ¿qué debemos hacer para que la producción minera tenga un beneficio directo en la sociedad oaxaqueña? Sobre la primera pregunta me gustaría anotar que las empresas extranjeras han logrado acceder a los beneficios de los proyectos mineros en virtud de la ley de inversión extranjera. Pero más allá del acierto o desacierto de esta situación, nos quedan aún dos interrogantes, mismas que nos pueden ayudar a dar orientación a nuestras políticas estatales con el objetivo de aprovechar nuestras oportunidades para combatir la pobreza en Oaxaca. Gracias. Gracias. Gracias.